Tu reseña de lo que fue el juego, la clave táctica también del partido, si se quiere, si hubo algo que encontraste como fundamental, si el resultado acorde con lo que sucedió en cancha. Dani, para mí fue un partido donde los porteros fueron decisivos, tanto para bien en Nacional como para mal en Tolima. Ayer lo conversamos que no, arquero mundialista, tiene que tapar. Una excepción absoluta para mí la noche de Alexander Domínguez, todos los arqueros tienen noches así, le tocó la madre. Sí, le tocó, pero le tocó la que no le podía tocar y ahora es un gran problema, Tolima veo que está en un problema gigante, no creo que esté cerrada la serie, pero a ver, Mier siempre estuvo atento, con la salida de balón fue muy inteligente, es más, el tercer gol y creo que hizo también otros dos contragolpes, porque inicia el juego muy rápido, la descarga con mantilla, mantilla la toca y de una la cruzan a Sebastián Gómez, que se la deja el rifle y ahí llega el tercer gol, donde para mí Tolima se duerme por completo, entonces los porteros ayer fueron decisivos para ver este marcador que tenemos hoy y sí me esperé un Nacional que saliera a buscar, pero es que ayer salió a buscar y se le dio todo, se le dio todo, ya hablaremos de cosas tácticas, o sea, el arriero fue inteligente, en el primer tiempo puso a John Duque casi que de lateral para darle mucha salida y mucha libertad a Candelo, pero digamos que se dio cuenta que no era necesario, que el volumen ofensivo de Tolima no era como suele ser en los otros partidos y que estaba perdiendo un jugador, entonces lo saca, mete al rifle a Andrade que le da digamos que más elaboración de juego y bueno, pues a ver, no sé, Tolima le salió todo mal, muchas cosas mal y la lesión de plata creo que ahora es lo que más preocupa a Julián y a los hinchas del Tolima. Vamos a meternos con dos cositas, por un lado con las fortalezas de ayer de Atlético Nacional, pero también tenemos QR, señor director, dame QR por favor, a ver, atento, celular en mano para... Sí, para escanear. Activar opción de cámara, yo hago uso del monitor que tengo aquí, muy bien, a ver qué dice el QR, a ver qué está cargando. ¿Quién fue la figura del partido? ¿Quién fue el jugador más destacado en el partido de ida? A ver, ahí lo tienen en la parte baja, ¿quién fue el jugador más destacado de Nacional en el partido de ida? Gerson Candelo, Seba Gómez, ¿qué otras alternativas hay? Está Kevin Mier también, Danovis Manguero, bueno, voy con mi voto de una vez. Pues, tac, a ver qué tan rápido, ya acabo de hacer mi voto, bien, ahí está mi voto. Ahí entró su voto, sí. Ahí está mi voto, Kevin Mier, obviamente Candelo, figurón también, Kevin Mier, fundamental, porque es que a los arqueros le dan muy duro, pero si algo hemos percibido en Nacional desde que arrancaron los cuadrangulares es la capacidad que tiene para superar la adversidad. Comenzó perdiendo con Millonarios, comenzó perdiendo con Junior, comienza perdiendo con este súper Tolima, pero como que le escapa a esa situación, a ese momento gris y después despertaron a esa bestia. Yo sé que usted es muy objetivo, Juli, más allá de que es hincha del Tolima, pero hablemos de las virtudes de este Nacional. Varias, yo coincido con Nicole, creo que Nacional lo fue a buscar, sobre todo en el segundo tiempo. A mí el primero, y ayer teníamos esa discusión en F90, me parece que es un tiempo parejo. Y ese 1-1 que se refleja en el marcador fue lo que yo vi en el terreno de juego. Para mí parejo con tendencia a superioridad del Tolima. Tolima, para mí. Sí, puede ser, puede ser. Aunque Nacional termina creciendo y ya encontrando algunas rutas que iba a explicar, ya lo vamos a mostrar en el segundo tiempo para quebrar al deporte de Tolima. A mí me parece parejo en esos primeros 45 minutos. En el segundo tiempo, ya con esa modificación, esa decisión de sacar un volante de primera línea y meter un jugador de características muy distintas como el Rifle Andrade, el arriero manda un mensaje, dice, voy a correr riesgos ante un equipo que si me aprovecha ese espacio me va a meter en muchos líos, pero voy a buscarlo porque estoy en casa y tengo la responsabilidad, la obligación, después el ingreso de Haaland Barrera y creo que encuentra premio a ese buscarlo. Y como bien dice Nicole también, creo que empiezan a salirle las cosas bien y Tolima a cometer errores que normalmente no comete. Creo que el aspecto anímico pesó también. Ese gol que consigue Atlético Nacional terminando el primer tiempo cambia evidentemente las condiciones del partido desde lo anímico también y Nacional se cree el cuento y Tolima empieza a debilitarse un poco en su idea. De todas maneras, me parece que por el desarrollo del juego, el 3-1, el darco. Sigamos viendo cositas buenas que hizo, porque Julián habla también del aspecto mental y demás, pero no solamente el gran partido de Kevin Mier, sino cómo ha crecido el tándem de Oliveira y Cabal. Y ayer casi que partido de graduación de Cabal, porque era tener la obligación de respaldar la salida de Vanguero, porque Vanguero incluso por momentos parecía era un interior. Cuidando nada menos que Andrés o Plata. Y aguantó a Caicedo, aguantó y le ganó los duelos a Plata. O sea, y al jugador más desequilibrante, que si bien es cierto no estaba en óptimas condiciones físicas, pero ganarle al más desequilibrante del campeonato y era una final sin tanta experiencia, ayer partido de graduación de Cabal. ¿Qué más, Toro? ¿Qué más de Nacional? ¿Qué le gustó del Verde? Yo creo que, pues bueno, Nacional se lleva los tres puntos, pero sin lugar a dudas supo leer el partido. ¿En cuanto a qué? Cuando va perdiendo, comenzó a tirar muchos centros y sabían de que ahí Tolima se hace fuerte, con Quiñones, con Moya, con el lateral derecho. Con Marulanda. Con Marulanda. Desajó un montón de golas en el último. Se hacían fuerte y vieron de que por ahí no era el camino. Entonces, ¿qué hicieron? Ampliaron la cancha y redujeron espacio aquí en la mitad, donde pudo Candelo tomar esa iniciativa junto a Vanguero por el otro lado. Y por ahí comienza la primera opción del primer gol, donde patea, remata largo, una de las herramientas y las armas que tiene Nacional con Dorland, con Guzmán, con Candelo. Bueno, ayer lo puso en práctica, porque en realidad no tenemos a Candelo con esa especialidad. ¿Qué pasó? Mete el primer gol, comienza elaborando una jugada por el lado izquierdo, donde el mismo que la comienza iniciando, termina rematando. La finaliza. Y creo que fue muy fortuito en ese momento. Sí, sí, sí. Porque Tolima estaba jugando bien. Hasta que sacan a Plata, para mí el partido, cualquiera dice, está fuera de contexto, uy, fue un melo, como dice uno, un melo total. No, Tolima se plantó, jugó, tiene jugadores que con desparpado veíamos... Entonces, para usted también es largo el resultado. Sí, sí. Es largo el resultado. Sí, pero también tiene la posibilidad ahora en casa de poderlo revertir. Olímpico, ¿está de acuerdo con esto? Sí. Para ir a ver imágenes. Pues hoy tiene chapa de campeón, pero vamos a hablar cosas buenas de Nacional, lo que a mí me gustó de Nacional. Lo primero, lo que ha pasado desde hace los cuadrangulares, y es que el técnico replantea de la mejor manera. Se da cuenta que en el primer tiempo Tolima se le paró bien, hace los cambios que son y le dan resultado. Y una cosa muy interesante que hablaban los jugadores de Nacional hoy, y es que los mandaron a rematar. Les dijeron, hay que rematar de media distancia. Y de media distancia consiguieron dos de los tres goles. Acabo de votar por Dierson Candelo como la figura, porque estuvo en el primero, fue el que remató para que el arquero soltara. A los arqueros nunca le damos el valor a los arqueros. Correcto. Y el segundo fue el golazo del campeonato hasta el momento. Entonces, me gustó mucho lo de Herrera replanteando el asunto, lo de los remates de media distancia, y sobre todo el segundo tiempo de Nacional, que se la creyó y que por eso terminó ganando. Vuelvo y digo, largo el resultado, pero en este momento lo tiene como campeón. Solo para salir de dos. ¿Cuál es la figura del toro, por ejemplo? A ver, ¿cuál fue la figura? A mí, Candelo que me dio los goles. No, le digo, es que el goleador va con el de los goles. Y yo como para contar algo del profe, no sé si en los pueblos, tú sabes que se utiliza mucho el jugar con trompo. Y hacían una bola y colocaban una moneda, la moneda más valiosa, y el que sacara la moneda. Y muchas veces quedaba al borde de la línea. Y entonces uno que estaba por sacar la moneda, tiraba el trompo, el trompo más caro, de Guayacán, de Carreto, y se quedaba, hacían lo más trabajoso. Y se quedaba el trompo muchas veces de la línea hacia adentro. Ahí el bordecito de la línea. Entonces, así está Nacional hoy. Recordemos que este no es un tolimita como antes, tú eres un tolima grande. Grande, grande, grande. Y te lo está diciendo una persona que ha vivido esa experiencia de poder ir a un hacer de visitante ante un equipo que uno iba 3-0. Yo recuerdo que estaba con Zapata y dije, vamos, Dios, si nos dejamos meter 3-0. Y nos metieron 5. Y así es el fútbol. El fútbol es imprescindible. Toro, predecible, perdón. ¿Sabes qué pasa con eso? Que, a ver, el que va ganando tiene más miedo de perder lo que ya tiene en el bolsillo que el que va perdiendo. No tiene nada que perder. Entonces, es jugar con mucho de acá. Si le pasó al Barcelona dos Champions seguidas, le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Gracias. 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 Gracias.